Celebremos ahora que se puede. No todo es desgracia cuando hay organización y esperanza. Celebramos a que gracias al concierto Amplifica, a las bandas, a los organizadores, a todas las personas que participaron en él, gracias también a la Fundación Alejandro Díaz, a la Fundación Alma Fondo de Ayuda Social, la Fundación Dume, también la que se llama Zapata Vive en Ti, a Eufrosina Rodríguez, a Laura Serna, Marielena Limón y tantas amigas y amigos. Vamos ya a la montaña de Guerrero, a llevar maíz en apoyo al programa para que llueva maíz en la montaña. Nos lleva Tlachinolan, vamos de su mano. Esta primera acción empieza el 27 de febrero. La cita es en Tlapa de Comonfort en las oficinas de Tlachinolan. Ellos nos guiarán para subir a la montaña. Ustedes también pueden contribuir con nosotros, con un donativo o viniendo. Consulten nuestra página y ahí se enterarán de todos los detalles.